El guambat, marsupial herbívoro de Australia, es conocido por su cuerpo robusto y su comportamiento terrestre. Dotado de patas fuertes y garras poderosas, excava madrigueras complejas que utiliza para refugiarse del calor y de los depredadores. Aunque de apariencia similar a un pequeño oso, es ágil y puede alcanzar velocidades sorprendentes en cortas distancias. Estos animales nocturnos se alimentan de pastos y raíces. Su comportamiento reservado y su papel en el ecosistema australiano son vitales para el mantenimiento de su hábitat. Sin embargo, las amenazas como la pérdida de hábitat y atropellos en carretera impactan su supervivencia.